En la ruta de hoy nos iremos a Labra Tres Cruces, pasando desde el Valle de Mala, hacia el Valle de Asia. Estamos en Vizcas, estoy con Rodrigo, con la X-Pulse 200 y nos vamos a Kinokai, que está a 18 kilómetros. Años atrás hice esta misma ruta, pero al revés, desde el Valle de Asia, hacia el Valle de Mala. Lado derecho, siga el puente. Lado derecho, siga el puente. Llegamos al vuelo de Kinokai. 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 Hay una regla nativa, árboles, arriba, 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 arriba Mirá, ahí, ya, ya, no lo ve Ya, gracias Tenemos que seguir la trocha Seguir por acá, a la izquierda Vamos Arboles hola hola un 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 ya con los burritos no se le escapa mira que monstruo voy a hacer la volvición estás ahí? ya, vamos despacio nomás hola, hola, hola llegamos a tres cruces estamos en palabra del cruces ahora nos vamos a San Pedro de Pilas llegamos al vuelo de San Pedro de Pilas voy a buscar gasolina aquí paré un rato en el pueblo para comprar gasolina ya que mi tanque es pequeño el valle de Asia aquí está en el pueblo de San Pedro de Pilas Ya estamos en la Panamericana Sur, regresando al Lima. Bueno y hasta aquí nuestra ruta de hoy, a ver si se animan a hacerla, ya que es una ruta corta cerca de un día. Gracias por ver el video. Ya, ya nos vemos. Gracias por ver el video.